En este vídeo voy a explicar cómo calcular la fuerza que realiza un saltamontes al saltar utilizando el programa Tracker de videoanálisis. Lo primero que hay que hacer es ir a Archivo, Abrir y seleccionar el fichero del vídeo que queremos analizar. Una vez cargado, si le doy a Play, vemos que se trata del salto de un saltamontes grabado a cámara superlenta. Debajo de la barra de reproducción hay dos triángulos que me permiten delimitar el trozo de vídeo que quiero analizar. En este caso voy a descartar el inicio porque el saltamontes está quieto y el final porque el saltamontes sale de la zona de encuadre. Si nos vamos a ajustes del corte, vemos que Tracker va a analizar desde el cuadro número 30 hasta el 31. También es muy importante indicarle con qué velocidad se ha grabado el vídeo. En este caso, 2400 frames por segundo. El sistema de referencia que por defecto tiene Tracker son unos ejes cartesianos. El eje horizontal es el X, el vertical es el Y y el origen de coordenadas es el centro de la imagen. El origen de coordenadas, en este caso, lo voy a trasladar a la esquina inferior izquierda para que todas las coordenadas sean positivas. A continuación voy a definir una vara de calibración, voy al fotograma en el que el saltamontes tiene la pata totalmente estirada y con mayúsculas clic defino la longitud de lo que sería la tibia, en este caso 15 milímetros. El siguiente paso es crear una masa puntual, que es la que voy a seguir. En este caso va a ser el ojo del saltamontes. Con mayúsculas clic vemos que he dibujado un rombo que se corresponde con la masa A y pulsando sobre ella también puedo ocultarla, igual que he hecho con la vara de calibración. Oculto también el sistema de referencia y por último me voy al autotracking. Nos aparece esta pantalla y ahora hay que decirle a Tracker cuál es el patrón que debe seguir en cada uno de los fotogramas. En este caso con CTRL mayúsculas clic elijo el ojo. Vemos que dibuja un cuadrado punteado, esa es la zona que va a correlar en cada fotograma y dentro hay un círculo que tenemos que hacer más grande para que abarque todo el ojo. Esta es la imagen que le va a servir de patrón, de plantilla y que va a buscar en cada uno de los fotogramas. Si pulso Search vemos que el programa en cada uno de los fotogramas va encontrando el ojo y va haciendo el seguimiento perfectamente. Cuando ha terminado cierro la ventana y vemos que en la parte derecha aparece en la parte superior una gráfica, en este caso de la posición de la coordenada X en función del tiempo, pero puedo pulsando sobre el eje elegir la magnitud a representar, en este caso la velocidad. También podemos ir a diagramas y elegir más gráficos. En la parte de abajo vemos una tabla de datos, que en este caso nos está representando la coordenada X e Y para cada uno de los instantes de tiempo, pero pulsando sobre datos podemos elegir la magnitud que se desee. En este caso vamos a poner también la velocidad, que es la que hemos representado en el gráfico. Si pulso sobre cualquier punto de la gráfica, Tracker me lleva al fotograma correspondiente y en la tabla de datos selecciona la fila que corresponde con ese instante en concreto. Si pulso dos veces sobre la gráfica, puedo hacer un análisis más detallado. Vemos que hay un intervalo en el que la velocidad tiene una tendencia lineal. Si elijo esos puntos, se pintan en amarillo, puedo ir a analizar, ajustes, y Tracker posee varios modelos, en este caso elijo la línea. Y vemos que nos ajusta a una recta rosa, cuyos parámetros son los que vemos ahí, A y B. La pendiente de esa recta, la pendiente de la velocidad, es la aceleración. Luego el saltamontes ha tenido en ese intervalo una aceleración de 1133 metros por segundo al cuadrado. Si el saltamontes tiene una masa de 0,1 gramos, la fuerza que ha realizado es de 0,1 newton. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!